Para todos ustedes, un recuerdo, una nostalgia de la cena. Señoras y señores, hemos tenido el honor de haberles ofrecido un tema musical que aún no hemos interpretado. Y si no lo hemos hecho, es porque debemos presentarnos ante todo. Tenemos acá a mi izquierda el maestro Rubén Arango y acá a mi centro el maestro Pelayo Parreño, el dúo Arango y Parreño. Pero, ¿qué podríamos decir que ustedes no lo ignoraran ya? Sin embargo, no les quitaremos la difícil y amarga posibilidad de contarles algo sobre nuestro dúo. Damas y caballeros presentes, si los hubiera, aunque es muy duro reconocerlos públicamente, es necesario confesarles que hubo un oscuro tiempo en nuestras vidas en que nos faltaba ese importante alimento para el espíritu que es el dinero. Fue algo que nos enfermó. De ahí que decidimos dedicarnos en cuerpo y alma a la medicina. Sin embargo, la falta de un título universitario, esa lamentable condición burocrática, nos indujo a inclinarnos hacia esa otra variante que es la llamada medicina del alma. Y ahí podrían haber terminado nuestras falencias, a no ser por la notable falta de pacientes. Imprevisto que nos llevó inexorablemente a aceptar la responsabilidad de encargarnos a través de la música de amenizar espiritualmente un bar o restaurante cuyo nombre no difundiremos por pudor y por posibles acciones legales. Parte del fruto de tan noble labor que es elevado, sí, pero marginal centro de diversión nocturna, es lo que ahora humildemente ponemos en vuestra desconsideración. Con ustedes entonces, el dúo Arángulo y Marreño en Trujubilapur. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Tus labios sensuales, tu piel tu miembro estilada y tu aburrío ¿Cómo fue los hermosos discípulos? ¡Qué triste día! ¡Qué triste día! ¡Qué triste día! ¿Qué quería ver? Todos enamorados ¿Qué se le va a ser? ¡Muy bien! ¡Dimidíaz me dice que no sabéis peores! Dios clara del calendario, Dios dejara en los días festivos La luna y el suelo, cielo, no sospecha enamorada Que con comida y gloria, amor Vamos andando por todo el mundo Somos los ángeles a una voz Tú eres el árbol con mi triste Y tú, la niña de mi tronco Que vive el amor Que vive el amor Que vive el amor